Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cuánto se gana en YouTube? Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los YouTubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá, en este canal, te invito a que veas el video completo hasta el final y si te gustó alguno y te pareció interesante, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de El Chapinzin. En este canal podemos ver que hacen videoblogs sobre su día a día en Guatemala donde nos compartirán sus historias, aventuras, fiestas, sorpresas y mucho más. Ya que sabemos esto sobre ellos, vamos a comenzar a leer también lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que ellos tienen 90.600 suscriptores. Ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarlos y también voy a activar la campanita de notificación. Antes de empezar a ver más sobre su canal, quería recordarles que veremos primero los videos que tienen por acá en YouTube y luego iremos a la página de Socialite donde nos dieron aproximados de lo que podrían estar ganando al mes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos los videos más recientes. Entre sus videos más recientes, tenemos el primero que fue subido hace 5 minutos, que tiene 13 vistas. El segundo hace 53 minutos, que tiene 1749 vistas. Y el tercero hace 12 horas, que tiene 5939 vistas. Podemos ver que tienen buenas visualizaciones. Se nota que les gusta grabar videos para YouTube. También suben videos cada semana y espero que sigan subiendo muchos más para que sigamos disfrutando y conociendo más de su contenido. También quería decirles que su primer video fue subido hace dos años. Y desde ese tiempo también tenían vistas muy buenas, como podemos ver que las siguen teniendo al día de hoy. Y espero que los puedan seguir apoyando mucho más para que lleguen súper rápido a sus 100.000 suscriptores. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Social Play. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado de cuánto estarían ganando los YouTubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal, quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet, colocando el nombre del YouTuber que más les guste. Y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que tienen 2.040 videos subidos, 90.100 suscriptores, más de 42 millones de vistas totales en todos sus videos. Y su canal fue creado el 3 de agosto del año 2019. Por este cuadrito de acá arriba también dice que han tenido 19.800 suscriptores en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 125%. Al mes podrían estar ganando desde 2.600 dólares hasta 41.700 dólares. Al año podrían estar ganando desde 31.300 dólares hasta 500.500 dólares. Y por último, aquí arriba también dice que han tenido 10.427.000 vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 184.3%. Espero que sus visualizaciones sigan subiendo súper súper rápido y que YouTube también los siga recomendando a ellos a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto pueden estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que en este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuál es un promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Y aquí dice que al día en promedio han tenido más de 660 suscriptores, más de 347.000 vistas y que con eso podrían estar ganando desde 87 dólares hasta 1.400 dólares. Semanal en promedio han tenido más de 4.000 suscriptores, más de 2.000.000 vistas y que con eso podrían estar ganando desde 608 dólares hasta 9.700 dólares. Por último aquí dice que en los últimos 30 días han tenido más de 19.000 suscriptores, más de 10.000.000 vistas y que con eso podrían estar ganando desde 2.600 dólares hasta 41.700 dólares, como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí, podemos ver un estimado de lo que podrían estar ganando al mes. Sacamos la calculadora y la colocamos por este lado. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito de acá arriba. Que vendrían siendo 10.427.000. Ahora esto que está por acá, hay que dividirlo entre 1.000. ¿Por qué entre 1.000? Porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual. Lo que nos aparece por acá, hay que dividirlo entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual. El resultado que nos está apareciendo aquí, hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM, hay que tomar en cuenta de qué país las personas lo estén viendo a ellos, en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le estén ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que suben, su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí, podemos ver cuánto podrían estar ganando al mes, que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían... 15.640 dólares. Ahora, si queremos saber cuánto han estado ganando desde que comenzaron su canal de YouTube, colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí, por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos, que vendrían siendo... 42.996.037 Ahora esto que está por acá, hay que dividirlo entre 1000. Le damos en igual, lo que nos aparece acá, ahora lo dividimos entre 2. Igual nuevamente, y el resultado que nos está apareciendo aquí, hay que multiplicarlo por su CPM, que como dije hace un momento, podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí, podemos ver cuánto pudieron haber estado ganando desde que comenzaron su canal de YouTube. Que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían... 64.494 dólares. Realmente estos dos montos son unas cantidades súper excelentes, y espero que siempre les siga yendo muchísimo, muchísimo mejor. Y también espero que ustedes siempre los sigan apoyando a ellos con cada video que vayan subiendo por YouTube. También quería decirles que no olviden que los que realmente saben cuál es su CPM y cuánto están ganando, son los dueños del canal. Y recuerden que eso que nos está apareciendo por acá en las calculadoras, es un estimado según la que la página de Social Blay nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento. Antes de despedirme, quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasione. Y si les gustaría crearse un canal de YouTube, espero que lo hagan y sigan sus sueños. Porque si ustedes saben que pueden hacerlo, háganlo, crean en ustedes mismos sin rendirse, y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores. Esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho, tanto como yo disfruté grabarlo. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita de notificaciones, y lo más importante, déjenme en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye.